podrían estarle lavando el cerebro a marta lópez pues ya te lo cuento ahora mismo primero te quiero decir que voy a poner una sección que se llama unirse donde podéis tener acceso exclusivo a algunos directos que voy a hacer solo para miembros y también voy a estar subiendo los los estrenos que hagamos podéis verlo con mucha antelación todo lo que os unáis a esta parte de unirse habrá un botoncito abajo para consumáis y amigos mucho contenido ahora y muchas cositas más de modi y demás cositas media set hacen lo imposible por lavarle el cerebro a marta lópez si amigos te cuento ahora mismo qué palabras dijo marta lópez en ya es mediodía que hace pensar que puede estarle haciendo el efecto el lavado de cerebro que ha estado haciendo la cadena a todo el mundo allí incluido belén esteban que ya cambió por conveniencia por lo que sea quédate aquí que te lo digo ahora quédate aquí alexander bienvenidos y amigos tal como les estoy diciendo marta lópez dijo una frase que me ha preocupado un montón porque bueno se las digo ahora de momento les voy a contar el contexto de cómo ocurrieron las cosas para empezar desde que se emitieron los primeros capítulos de la docu serie de rocio carrasco no ha habido personalidad en mediaset eso para empezar que no haya reaccionado al relato del supuesto maltrato de la hija de la más grande que le hizo supuestamente antonio avi flores porque dijo supuesto porque ni siquiera ha habido juicio para poder decir si fue culpable o que por tanto es inocente porque los documentos se guardaron porque no había nada es como cualquiera de nosotros ahora mismo así que insinuar que puede ser culpable solo porque a tele 5 le da la gana pues mira desde que la fábrica de la tele porque es productora tanto de la docu serie como de salvo me parece haberse forzado a tomar una posición clara de contra la condena de antonio avi flores no o en cuanto a la condena de antonio avi flores y los moedanos dice la condena porque simplemente la pusieron ellos la condena esa condena no existe y desde ese momento son pocos los que se han atrevido a distanciarse o dudar del testimonio dos o tres pero han salido bastante escaldeados cada vez que quieren hablar han sido utilizados por carlota corredera que va de presentador ahora de negacionistas o sea usando un término tan tan importante como ese para una tontería tan grande como la que quiere ella hacerse ver como abanderada y fueron condenados en plató por javier vázquez ya les voy a decir de qué se trata una tesitura que no ha gustado a todos empezando a anna rosa quintana que sabemos que se volteó y ya se cansó de que tuviera a juro que defenderá rocio carrasco y por eso se echó a un lado y sólo comentaba supervivientes y luego éste dejó muy pronto hablar de un magazine de esa versión oficial supuesta de rocio carrasco y fue súper criticada sobre todo por corredera que es una recién llegada a atreverse a criticar a anna rosa quintana que tiene toda la vida en el medio de la prensa imagínense ustedes los hadas de esta recién llegada de carlota corredera todo esto parece haber cambiado a día de hoy porque porque hay gente como belén esteban que se han volteado totalmente y la protagonista del vídeo que estoy haciendo hoy es marta lópez quien aseguró en ya mediodía que efectivamente apoya a rocío carrasco y a la sazón de la nueva colaboradora que rocio carrasco que va a ser habitual ahora a partir de los miércoles y dice marta lópez la apoyo y tiene razón lo ha demostrado asegurado en ya es mediodía esto me está dejando un poco preocupado porque no puede ser esto esta noticia es de ayer es decir ayer en la tarde fue cuando ella dijo esto y no obstante la colaboradora no ha querido retirar su apoyo a holga moreno de o sea de lo que siente que es una buena madre que no sé las cosas que han pasado entre ellas dice marta lópez no sé de lo que ha pasado entre ellas hace 20 años refiriéndose a rocío carrasco y holga moreno y aseguró en el programa entonces de son soles o negado dice marta lópez no he juzgado a rocío carrasco ni tengo ningún problema con ella o sea entonces por eso el titular sería algo así como media se culmina el lavado de cerebro a marta lópez diciendo rocío carrasco tiene razón el apoyo yo creo que es un poco exagerado este titular porque simplemente este titular es de la revista chic que está en internet pero que pertenece a libertad digital al parecer en una parte de libertad digital este pero que es que tengo que comentario de aquí vale yo escuché a marta lópez ese día cuando estaba enfrente de rocio carrasco le dijo que creía a rocio carrasco algunas cosas pero que él apoyaba a holga moreno y no iba a dejar de sentir ese apoyo y ese cariño que le tiene porque lo ha demostrado y le preguntaron si se ha visto con con rocio flores o con antonio aviv fuera y ella dijo marta lópez dijo que sí que se ha visto pero que y si está antonio aviv está antonio aviv que no pasa nada es decir que está muy clara simplemente lo que está haciendo es no ser tan radical para evitarse problemas en el trabajo no vaya a costarle el trabajo quizá el mismo antonio aviv flores le recomendó bueno hasta la que la que apoyó un poco a rocio carrasco para que te no te echen del programa sabe entonces hay que decir a juro que rocio carrasco tiene la razón si no eres chunga pero ella lo bueno que tiene es que se ha mantenido diciendo que si crea holga moreno y que si la apoya y que cree que es una buena madre y una buena persona y ayer le dijo a kiko hernández también en sálvame por la tarde cuando él le dijo bueno tendrás que comprarle un piso a que holga te compre un piso no y ella le dijo bueno da igual este yo no tengo por qué estar en contra de rocio carrasco para ser amiga de holga moreno no hace falta llegar a esos extremos y kiko hernández le dijo que si tenía que llegar a esos extremos que no se podía estar con las dos pero marta lópez dice algo razonable a mi juicio que es me sigue cayendo bien holga porque la voy a odiar solo porque le dé la razón a rocio carrasco en algunas cosas entiende no se tiene toda la razón y esa es la postura que deberían tener todos no darle la razón al mil por ciento una persona porque si resulta ser que es mentira por ejemplo suponiendo que esa mentira lo que dice rocio carrasco entonces todos esos creyentes acérrimos se quedarían en ridículo total porque por andar creyendo al mil por ciento no se puede creer señores aunque nadie en el mil por ciento bueno amigos en nada quería también decirles que sandra está a punto de abrir su canal y ya hay gente que se está queriendo suscribir y ni siquiera lo ha puesto al aire imagínense pronto les pondré un enlace aquí para que podáis acceder a su canal y le escuché sus opiniones que también son muy guays vamos entonces a dejarlo hasta aquí qué opinas de marta lópez yo sé que es la única que se ha mantenido en con cordura en esto y esperemos que la presión es amiga de kiko hernández que kiko hernández no la llame a media tarde al móvil y le sigue insistiendo que le conviene que cambie y tal ojalá todos queremos que se mantenga ella y kiko matamoros y josé manuel por ejemplo y también este antonio montero estos por ejemplo que se sigan manteniendo sería el colmo que se vendieran como hizo belén esteban que ha traicionado a antonio aviv flores totalmente bueno amigos un beso para todos un abrazo y cuídense mucho sigan se suscribiendo chau ah 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 ah